Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más importante. Con el objetivo de que poblanas, poblanos y visitantes vivan la historia de Puebla, el gobierno estatal recuperó más de 8.000 metros cuadrados de sitios históricos, los lavaderos de Almoloya y Plaza de las Trinitarias, que fueron entregados a privados por administraciones pasadas, anunció el gobernador Miguel Barbosa. El gobierno de Puebla, además de realizar los procedimientos legales correspondientes, inició diálogo con los empresarios para que dichos espacios ya no fueran restringidos y el público los disfrute para conocer más de la historia de la capital poblana. La presidenta del Sistema DIF Municipal de Puebla, Liliana Ortiz, dio a conocer que atienden terapéuticamente a 39 alumnas y alumnos de la Escuela Telesecundaria Mariano Arista de la Inspectoría San Miguel Espejo, debido a cuadros de ansiedad y depresión por el deceso de un compañero. Indicó que el 11 de abril acudieron a la demarcación para realizar un tamizaje a 128 menores con el fin de identificar las áreas de vulnerabilidad ante riesgos psicosociales, por lo que 39 son atendidos en materia de desarrollo educativo, salud mental y convivencia en familia. Al destacar que la mayoría de poblanas y poblanos están de acuerdo con la implementación del programa de parquímetros, Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla, informó que la recaudación del sistema podría ser orientado a la rehabilitación de las calles de la zona de pescados y mariscos. Aunque aún no se determinan las acciones a ejecutar con el recurso que se obtenga del proyecto que iniciará funciones el próximo viernes 3 de junio, se podría invertir en drenaje y pavimentación de la zona comercial debido a que está olvidada y es una de las más importantes de la ciudad, entre otras. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó la posibilidad de eliminar el horario de verano por afectar la salud de los mexicanos. De acuerdo con un estudio que realizó el gobierno federal, se detectó que hay más daños a la salud que el ahorro de energía. El mandatario mencionó que dicho ahorro puede compensarse con el compromiso de los mexicanos y con ello eliminar el horario de verano. La Organización Mundial de la Salud informó que la vacunación contra la viruela del mono solo se aplicará para el personal de laboratorio, miembros del personal de la salud o a personas en riesgo. Para proteger a la población en caso de exposición al ortopoxvirus, se podría vacunar a familiares que viven en el mismo hogar, contactos personales o sexuales íntimos o trabajadores de la salud expuestos. Para más noticias consulte tribunanoticias.mx.